A nivel de CEDE, hemos hecho todo lo posible para gestionar que ese impacto en el bolsillo de todos los ciudadanos en OCDE. Sin embargo, hemos tenido realmente una negativa, en este caso por parte del Ministerio de Hacienda y Administración Directa propiamente, con respecto a estos temas. Y de acuerdo a lo que se indica también en la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, esta debe de fijar una tarifa tal que permita a los diferentes prestadores de servicio público brindar ese servicio en calidad. Por otro lado, también la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas establece en uno de esos artículos, que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la que deberá analizar y adicionalmente deberá ajustar las tarifas de los servicios públicos en caso de que se quiera, para no afectar el funcionamiento de la empresa o de los servicios que brinda la empresa.